Le di hasta abajo y se le vio el gistro, no me acabo que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok, tú eres un problema y yo los conflicto Y dice, wow, wow, y ya le di hasta abajo y se le vio el, de todas sus amigas Que no es la que más, no pasa por el agua y todos dijimos 27 rompiendo la ley, ella tiene la salsa como Ruben Blake, siempre oí y nunca fake Va botando humo como un Beyblast, tú, no, síguelo, ya botamos de releo La gallina se empiquetó, ya linda me etiquetó, movimiento sexy, nunca rebotó Búscalo en los trendy, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan, siempre ha sido así, esa es parte del plan Y si hablamos de nivel, nunca le llegarán, ella tiene el trevo y anda con su plan Vengan, ven, vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no le copio De mi nota, no respondo Ese tío no es de España y está cachondo Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes bokear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin comer El padre y mi esposa es mamá, mi losa de Colón, mi perra en Miami Ponlo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Pille en el balcón pa' que la vista le dé Media violeta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele ese bon Y no solo el perfume, abajo le huele a jabón La niña no fuma, pero quiere vender un blond Dos días encerrado, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corrón con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde y se va a caer la bandera Activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale a fondo, copia, acelera Y cómo estaría ahí, vamos a meterle gasolina Este Ferrari ahí, sabes que es madrina Argentina Que no cunda el party, que esta noche no se termina Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Con el automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Con el automático, semifanático Cómo se siente si rebota en los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas La nena de Argentina